¿Cómo hay casa? Has hecho un gran salto y has hecho ese salto para que muchísima gente más se agregue también y que tu ejemplo de vida les pueda servir a muchos también para poder cambiar sus vidas. Y hablamos de Fórmula RG, algo que ha nacido en base a ese cambio que has hecho en tu vida. ¿De dónde sale y de qué se trata Fórmula RG? Yo sufrí muchísimo con el sobrepeso. Yo en el 2010, que se lo digo a todo el mundo, me hice cuatro operaciones. Yo no lo había contado, tenía pena de contarlo, tenía miedo de contarlo en un momento de mi vida. Me hice una operación de píloro con la que perdí muchísimo peso en el 2010. Luego me hice dos liposucciones y luego un Tommy Toc. Todo esto en medio del desespero de no poder controlar mi deseo de comer, mi ansiedad, mis miedos, mi frustración. Así como hay personas que lo canalizan con el alcohol, con el cigarrillo, con el sexo, con el juego, con la pornografía. En mi caso, estaba íntimamente ligado a la comida. Yo no entendía qué era lo que me pasaba. Yo estuve hasta en una organización a la que agradezco. Se llama Over Ears Anonymous, comelones compulsivos anónimos basado en el programa de los 12 pasos. Hice de todo, Anthony, para poder llegar a mi peso ideal. Hace dos años descubrí lo que es el ayuno intermitente o el intermittent fasting y comencé a comer sano. Empecé a moverme, empecé a cambiar. Mira, no es por nada. Yo me tomé un galón de agua al día. Empecé a cambiar el licor, que ojo, me encanta. De vez en cuando lo comparto socialmente. Pero antes, como soy dueño de un restaurante o participo en un restaurante, me tomé una copa de vino cada vez que iba, la fiesta. Y dije, no, basta. Y empecé ese proceso de transformación. Come sano, piensa en positivo, que lo hago leyendo, mantente en movimiento, hidrátate, tómate la fórmula RG y súmale a tu vida. ¿Por qué la fórmula RG? Porque yo antes me tomaba, te lo juro, 20 pastillas. Entre quemadores, vitamina B, vitamina C, omega, de todo. Y me iba para todos lados con ese pastillero loco. Y un día yo hablé con este médico venezolano y le dije, Doctor Valero, ¿no se puede hacer una pastilla que pueda resumir en lo que yo, por lo menos, que sea quemador y que tenga los nutrientes que me den energía? Y me dijo, claro que sí. Vamos a hacer la fórmula. ¿Por qué le puse la fórmula? Porque todos en la vida estamos buscando la fórmula para adelgazar, la fórmula para el éxito. Y yo hice la fórmula RG porque esa fue la fórmula. Y es la fórmula que yo uso todos los días. Raúl, qué alegría recibirte, qué alegría hablar contigo desde República Dominicana. Éxitos en todo lo que emprendas. Desde casa te damos abrazos, buena vibra. Y sigue sumándole a tu vida para que a través de ese ejemplo también muchísima gente le sube a la suya. De verdad que es un grandioso momento el poder entablar conversación contigo. Igualmente. Le mando un abrazo a ti, a todos tus compañeros y, por supuesto, a toda esa gente de República Dominicana que de verdad les tengo un cariño inmenso. Antes iba con mucha más frecuencia. Antes me invitaban mucho a la República Dominicana. Hay que estar ya como en casa para que vengan un día este Morning Show con nosotros. Con mucho gusto, con mucho gusto. Mira que con Francisca siempre le digo, obviamente no podré ir a tomarme un morin soñando, ni a comerme un mangú con otro goipe, ni a comerme la bichuela con dulce, pero sí, una carnita rica y compartir rico con la gente, con la música y con el cariño y la cencha del dominicano. Gracias Raúl por estar con nosotros. Abrazos desde aquí. Continuamos en Como en Casa. Gracias Raúl.